Ay Panchito, Panchito, ay Panchito, Panchito, te me vas Panchito para mí, ahora sí, ahora sí te llevo el chamuco Panchito, te me vas y me dejas sola Panchito, por qué Panchito, por qué, Panchito, por qué? Ay Panchito, ay Dios mío, cómo me duele, cómo me duele, ay cómo me duele, ay pase, 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 mijito, pase, ay Panchito, a ver mamá, por qué nos llamó con tanta insistencia, qué es lo que le pasa al viejo, ay mi hijito, yo lo cité aquí, es que tu padre ya va a estirar la pata, esa pata, todas las placas de cangrejo la va a estirar, por eso nos reuní, para que ustedes lo acompañe en su último día que le queda, ay Panchito, cómo me duele, ay mamá, pero si ya sabías que el veterano estaba por caducarle a partir de nacimiento, oye no seas cruel, no ves que a nuestro padre le quedan los últimos suspiros de vida, ay papá, llévame contigo, ay llévame contigo, hablo pues la bebé, a que solamente visita a mi papá una vez por semana y cada vez que venía, venía con novio nuevo, bueno, 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 y con quién se va a quedar la casa, hablo pues la interesada, que no te da ni vergüenza preguntar, la casa se va a quedar conmigo pues, a ver, a ver, a ver, un momento, un momento, la casa no se queda ni contigo, ni contigo, la casa la vendemos y nos repartimos el dinero por partes iguales, hablaron pues los irresponsables, los interesados, hablaron, hablaron, la casa no se va a repartir con nadie, y yo no lo llamé para repartir nada ni nada, nada, nadie, yo lo llamé para que ustedes acompañen a su padre, en su último día que le queda de vida, y he pensado hacer una ceremonia elegante, invertir, hacer, comprar una carroza muy elegante, claro, para que así sus retos mortales sean transportados al campo santo, ay, no hay dinero en eso, yo mejor le digo a mi novio, que a mi amigo, que me presta la camioneta y solo gastamos dinero en gasolina, ya, ¿Cómo le habló pues la organizadora? ¿Qué quieren que le den el dinero a ella? Miren, mejor cogemos la caja, la amarramos a mi moto, y esa plata para la gasolina me la dan a mí. Habló pues la organizadora y el engreído, qué camioneta, qué moto, nosotros ya estamos grandecitos, lo cogemos, lo cargamos, total, el ni pesa, y el cementerio está cerca, y nos ahorramos ese dinerito pues. Hablaron pues, hablaron pues, los miserables, mejor yo me voy solito, caminando al cementerio, y me entierro yo mismo, miserables. Mucho ojo, oído y olfato.